Comenzamos con Samuel Untiti. El central lo tiene claro, no quiere salir del Barcelona y le suplicó a la directiva que no rechazan todas las ofertas que lleguen. Manchester United, Juventus y Arsenal han mostrado su interés por el central francés, quienes estaban dispuestos a pagar un poco más de 80 millones de euros, pero parece que no saldrá por lo menos en este mercado de fichajes. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball, te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. El Tottenham, Arsenal e Inter de Milán están muy interesados en los servicios de Malcom, sin embargo el Milán se ha unido al interés y está dispuesto a ofrecer lo mismo que el Inter, 50 millones de euros. El Barcelona estudiará las ofertas para tomar una decisión. Zinedine Zidane sigue perfilando el futuro del Real Madrid. El último nombre en salir para reforzar al equipo blanco es Jadon Sancho. Según el diario alemán Bild, el extremo inglés encajaría perfectamente en la plantilla de Zidane. A sus 19 años de edad lleva dos anotaciones y 18 asistencias en lo que va de la temporada. Números increíbles para su corta edad. Tiene contrato hasta el año de 2022 y su valor de mercado es de 80 millones de euros, según Transfer Market. Te dejamos la pregunta del día. Jadon Sancho, ¿es buen fichaje para el nuevo Real Madrid? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Según el diario ASS, el Madrid tiene un dilema con Isco. La directiva prefiere venderlo para conseguir unos 70 millones de euros, pero tiene contrato hasta 2022 y el jugador no quiere marcharse, además de que cuenta para Zinedine Zidane. La decisión final se tomará en las próximas semanas. The Sun especula con el sueldazo que tendría Eden Hazard. Si termina llegando al Real Madrid, el delantero belga sería el mejor pagado de la plantilla con 24 millones de euros por temporada. Nadie se acercaría a esa cantidad. Gareth Bale gana 15 y Sergio Ramos 10.2 millones. El Chelsea ya aceptó dejarlo salir por 105 millones de euros y con ese salario es prácticamente un hecho que se vestirá de blanco. Por cierto, se reveló el mejor once del año en la Premier. La Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra lo ha dado a conocer, donde destacan seis jugadores del Manchester City, cuatro de Liverpool y Paul Pogba del Manchester United. El Chelsea salió en defensa de Hazard por no estar en el once del año. Publicó esta foto con el siguiente mensaje. Hazard está siendo la mejor temporada que se le recuerda en el Chelsea. Los números hablan por sí solos. Nadie lleva más que él. 16 goles y tres asistencias. Más Caguero o Sterling que sí están en el once. Edson Álvarez jugará en Holanda la próxima temporada. Tanto el Ajax como el PCB están muy interesados en los servicios del mexicano y presentarán una oferta cuando abra el mercado. Ambos equipos venderán a varios jugadores y tendrán que reforzarse. El día de ayer, el Manchester City venció dos goles por cero al Manchester United. Con esta victoria, los Citizens se colocan como líderes de la liga a falta de tres jornadas, mientras que el United se mantiene en la sexta posición a tres puntos de puestos de Champions, pero parece que no les alcanzará para colocarse a la próxima edición de la Champions League. El Real Madrid no contempla la venta de Martín Odegaard. En Holanda no ha pasado desapercibido por sus grandes actuaciones. Telegraph informaba ayer que ya hay negociaciones entre Madrid y Ajax por el Noruego a cambio de 20 millones. El jugador tendrá que meter presión si quiere fichar por el Ajax. Karim Benzema concedió una entrevista donde muestra su lado más personal. La edad ha cambiado en mí. Me siento bien ahora y estoy muy concentrado en todo. Yo juego en fútbol para la gente a la que le gusta el fútbol, declaró el francés. Terminamos con Mauricio Pochettino. El técnico argentino respondió, ¿Quién es su ídolo? Creo que voy a ir en la dirección sobre quién era mi ídolo cuando era niño. ¿Por qué amo el fútbol? Siempre ha sido mi pasión y para mí siempre va a ser Diego Armando Maradona, declaró Mauricio Pochettino. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.